En el día de hoy se van a recepcionar la declaración testimonial de 8 testigos propuestos por la defensa. Luego el tribunal seguramente le preguntará a los imputados si van a ejercer su derecho de defensa material y quedan los alegatos de clausura que ya están fijados para el día martes. ¿Qué testigos son? ¿Qué relación tienen con los imputados? Mire, en principio la primer testigo que declara es la doctora Asensio, es una abogada, una letrada de la Ciudad de Buenos Aires que va a declarar sobre o va a contextualizar lo que es la cuestión de género. Nosotros oportunamente cuando remitimos la causa a juicio nos opusimos a que ingrese este testigo en virtud de que no es un testigo que pueda aportar algún dato concreto sobre la causa ni para complicar a la imputada Lescano ni para desgrabar su responsabilidad en virtud de que es una especialista sobre un tópico especial que a criterio de la Fiscalía no debe ser habilitado como testigo porque un testigo debe declarar sobre lo que conoce en relación a un caso específico y entendemos que la doctora Asensio no ha tenido conocimiento cabal de la causa en función de que nunca se presentó incluso en la Fiscalía para tomar contacto con la evidencia o con la prueba que se contaba. También va a declarar personal de homicidios, va a declarar profesionales de asistencia a la víctima, viene un médico obstetra del Hospital San Roque y por último declaran amigas de la imputada Lescano que darán cuenta seguramente sobre cuál era la situación de ella al momento de ocurrencia de este hecho. Ayer se intentó demostrar que Janina Soledad Lescano era víctima de violencia de género, pero ustedes encontraron ciertos elementos que no coincidían o por ahí transgredían a esta versión, ¿no? Sí, mire, nosotros tenemos en claro cuál es nuestra teoría del caso, tenemos en claro cuál fue la conducta que desplegó la imputada Lescano o para decirlo de manera más coloquial qué fue lo que no hizo Lescano para evitar el resultado lesivo, el resultado de muerte de Nayara Luján Cristo.